Muy bien, tenía puntos al menos 500 por aguas, 200 Si, en verdad eso es lo que no me mola de las Murph Que te metes en las Murph a chilear Para jugar así de herjagis y es lo contrario La peña aquí va a matar, a matar al fuego De todo menos chill La de Feito donde está de vacaciones Por Hawái Vuelve la semana que viene Junto a mi padre No vamos a recoger el Atlántico Hostias, tú Vaya, bueno, a ver Es que en verdad es lo que hay That's all Vale, me voy a aplicar el First Strike Qué guapa está esa skin Venga, venga, te sigo Más que la skin es el croma, ¿no? Es skin y croma Ya, ya, pero cositas Hombre, chaval Big money No tienes puesto el partner Eh, sí Ah, por eso, claro Claro Yo sí compro una skin en el dos, la verdad, amo ¡No hay flash, no hay flash! ¡Hay que flash a la minimal! Pues es que no puedo skinar Pues ala Hostias la... Esta muerto creo igual ¿Será capaz de entrar aquí la Riven como un héroe? ¿Tiene una Poppy en el Augusto? No, no Sería maravilloso pero no tiene pinta Me ha ido aquí al área Larima pero una polla chaval Aquí van a haber muchas hostias Eh, que bonita First Float, ¿no? Y esto... Bueno, espada más larga tiene, ¿no? Hombre, hombre Yo trae repuestos, no vaya a ser, ¿sabes? Que me voy a meter a otro lado Vale, a ver Yo creo que no podemos meter solo Me voy a meter para que no yo Te despejo ¿Seide de menor que mueren el Bello? ¡Lol! No me lo podré Hay que le doy un nota al Minion, gente Pero es que le he quitado ya el flash prender a este Madre mía, feels bad for them ¿Y River? Buah, cuando venga a hacer flash voy a llorar No debería, pero... Si, sabe que no tengo flash Ame llamo el lista Es que este no tiene flash, este no tiene flash Le hago el trade kill, sabes, al feed como venga Hostia, me acabo de maxear la W sin querer, tío Me quería pegar la W y la... Hostia, la que le está cayendo al del... Vale Si, le digo ¿Fías algo? Hostia, le he dado de pegado, pero bueno En tu cabeza yo tengo la E Ah, si piensan ahí tengo que ir... Mi equipo lo lleva en claro Ahora sí ¿Qué está pasando ahí, tío? Miedo puto al vino Lo gana gracias a eso, ¿no? Sí, tío Qué entero ahí, no... Cómo me gusta el nuevo first strike... es tan rico lo que le pasa al nuevo peace strike pues que es full de oro esta nerf, si antes estaba 15 era 10 ah se lo han nefeado joder, ya me mide 8% es 7 hostia yo pensé que aún estaba 15 no me había dado cuenta wow me acaba de rayar me acaba de hacer un hijo de la parte ah yo cuando has dicho que te encanta esta tonel de esta semana claro, es que no me he leído el patch joder ya te ha faltado clase un día más mi colega como le gustaba lo peor es que no ha cambiado entonces nada yo me acuerdo del reven de la uni el reven de la uni tenía foda ya las mesas ya las sillas el reven de la uni era más reven del lol que de la uni, la verdad literal pues tú me he cascado hoy 5 first strike tío ya me acabo de poner más triste ya no solo por este esta tonel, claro ya no es tan worth ya no es tan Black se ale largo quiero que si solo Fallen de allá porque no usan que me ha salgado ellos ya me acabo de ir eso que me acompaña en Cristo que sermmo ya ya estoy aquí Madre mía el Fizz, pobrecillo, no tengo algo para llevar y que desgracias que no me voy a hacer un Hexdrinker. Miss Riven, pegate abajo. Está muy low el Fizz, que gruesa y la base, que bien, fallando canons, yo he fallado a 100.000.000, esta wey, tío, ya sé que tiene 6, los inguis, a lo mejor si me voy a arrepentir, déjame aquí. Hmm, según con Mercurys del tío, algo para Boca, yo también, a todo el terror. Mercurgo, ¿no? Claro, tú sabrás, amigo. ¡Ay, la playpa! ¡Ay, la playpa! ¡Ay! ¡Ay! A ver... No he comprado bebida en otra vez, ¿no? Como siempre. Yo estoy full economista, ¿eh? Me gusta mi historia. Entre el cool, entre el fifth strike, estoy ganando full gold. A lo mejor está el fifth por ahí. A lo mejor está el fifth por ahí. Bueno, que es la popia, ¿eh, tío? A otra vez. Pff... Ya que lo han hecho. Vaya drama... La popia ha venido a dar la uncila de arriba, Maui. Ya quedan full la popia, tío. Vale, la popia ha venido a dar la uncila de arriba, ¿eh? Me acabo de escribir un tema en una suma. Me han tirado algo aquí arriba, no sé qué era. Es el poder de gym. Le falló la Q, tío. Qué pena. Yo no tengo R. A ver, te he avisado antes. Me olvidaba que estabas en top-lord. Tampoco podía hacer mucho. Cabrón, se está caminando y huyendo. Pero si solo me lo stunes, lo mato. A ver. A lo mejor no tenías para el stun, pero... Mi problema era más la Riven. Por aquí atrás, por aquí atrás. Yo creo, a lo mejor, no sé. A ver, me voy a comprar. A ver, he ganado 200 de oro el First Strike. Voy a ganar pronto el Cool. Es muy bien. Se va a comprar armor de primer item. El pelotudo. Vamos a jugar dos late. La puta es la Riven. Mira que tiene, tú. Vamos a hacer swap, eh. Vamos a hacer swap, vamos a hacer swap. Vamos a hacer swap, Reven. Sí, es cierto. Sí, sí. César, si quieres... Ya nada, pero... Por que veas. No, no. Llegas tú. Sí, sí. Bueno, pero va lento. Más que nada porque mira lo que lleva el Ken. O sea, él es el Fizz. Sí, 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 sí. Lleva armor también. Es la play, tiene por qué. Parece que justo se han peleado ahí. Ya, tío. No, tampoco lo ha añadido. Vamos a mutarlo. No, no, no. No, no. Sí, sí. Pero. Es que se quiere mover. Cuando te la idea de abrir medio. El Fizz está moviendo. Yo no tengo visión, tío. Bueno, no es el Stank y el abrir medio. Voy a hacer faceage. Voy. Ya tío Me he tenido que ir Me han tirado Ah, si es un Inter La Diana, peleando así Ha flasheado la Riven y prender Y ulti y todo Buah, la verdad que el Mini en marcha con pacientes es duro Mira, a todos los niños antes de morir como buena rata No se que pillar Esto no para la partida que estamos jugando Yo creo Vamos a no pillarle el lugar Me faltan los Ingris, ¿no? ¿Qué le pasa a esa tía? Mira, Popi Va un poco de lado Pero el centro no va a planar Ah, es un Soul, la verdad No se, te escucho abajo Te llevan 160 Te escucho bien, pero que te tengo subido Los otros días no te tenía que subir No se Vale, voy a dejar aquí esto El combo que le pega en automatic Ya no quiere dos Yo creo Es que yo tengo un movidón aquí Va, se mueve esto Qué bien Ah, qué pena, tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada Le roba tres plates A este puto Vamos a hacer ahora la top Nuestra Diana 2-4 Estará jugando increíble En su mente No, era un Eclipse este ¿Tengo TP arriba? No, no No, tapeando plates Es lo mismo Tengo TP para ti A lo mejor Pero aún no Tengo TP para un sándwich Bueno, por ahí creo Sí Tengo TP un poco Pero no sé No creo que vaya a valer No creo que vaya a haber pinta No Carajo Buena Buena No, Diego Oh, mamá Oh El AR de Jinx viene Exactamente Voy a ir a por todo Yo ahora Eh, pa' arriba A ver Que ahora que he hecho También no se va arriba He visto el coel Y no sabía que era Ya, a mí me pasa igual Parecía una E de Asha Que sí Claro, yo no sabía que era eso Y he dicho ¿Qué es eso? Y es un coel Te quedaron Ay, Dios Me ha pasado lo mismo ¿Te lo has comido? No me ha dado Pero no sabía que era Después he caído He mirado el tabulador Y digo Si no hay ninguna Asha Pero pensaba que era una E de Asha Tío Vale, la delucian tú No me necesitas, ¿no? No, pero él no creo Ni el que le pueda pillar Bueno, sí Estoy dando muchas vueltas Tío, sin forbear A ver La verdad es que la Riven Para el Lucian Tiene que ser un puto caramelito Hostia No, está loba, Lucian Llegando Hostia Estaba en la otra formación Que no era lobo Vale, en medio puedo entrar No me ha dado Que trágico Tiene que ir a la base No sé ¿Tengo fonias? No, no No tengo el pequeño Vamos a contar 150 de oro Esto va a ser tester No me quiere ayudar Es que el Talon Me da mucho miedo Tío Con el Jomu Con el Jomu No es que necesito esta wave Tío ¿Lo ven aquí? Madre mía Mi colega, tío Porque hay que explicarle A este hombre Vale Vamos a dragón Vosotros a lo mejor Yo estoy aquí En la isla Pobre Riven, tío 5 y 10 MR Que hubiera estudiado Me toca la tienda Seguro Hombre Tiene pinta No le matabas QE, QE, sí Sí, sí, sí Ah, QE, sí Pero no hay culo Claro Pero es que La E también estaba Ahí debajo de mi culo ¿Sabes? Joder Mira cómo le deja la torre Igual, eh Tío, quiero jugar fights No paro de farmear Para nada No llego nunca A ningún lado A tiempo, tío Sí, es una partida Súper rara, eh Sí, sí Si contra Talonfit Yo no Exacto Yo porque llevo un Jomu Yo porque llevo un Jomu Que si no No llego a ningún lado Bueno, un Jomu Y esta runa Dula de correr ¿Sabes? Cuidado toda pastilla Por ahí Quiero jugar Contra Aquí, arriba O sea, aquí abajo De una, eh Papa Estoy viniendo Bueno, no hemos gastado eso Lo mato, eh No tiene flash Bueno, aquí tengo mi duda Madre mía, Rey Hay que tirar la torre probablemente Porque están allí todos Yo, 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 yo A la tiro Yo me voy Y tengo TP Para llegar arriba Así eso No parece que me necesito Hasta que te mataba Gente, ahí No sé si tenía muchas opciones Tiro TP Y la tiramos Hostia Ya, tío Y no va a caer la torre El barrier, tío ¿Sabes? O sea, es el barrier Que ha hecho que tenga que tirarle El puto auto Y acá entonces se me queda Tiro Buah, estoy por tirar TP Normal, 600 Gs Yo no tiraba La verdad es que no sé Si va a caer No, no cae No cae No cae Como tal, no cae Voy a hacer shit Es que el talon Ese es un problema Muy gordo, tío Se ha hecho el blue Vale, estoy aquí Vale, estoy aquí No sé cómo me he llegado Pero si te era el protobel Pensaba que les pillaba ¿Tú crees que van al Nash? Van al Nash Creo, los sinvergüenzas Tiene pinta Yo tengo TP en 30 Cuando Nazca Vale, parece que no Quieren matar a Lucia, ¿eh? Vale, buenas, buenas Sí, ya, pero no sé Si va a servir de mucho Buena Vale, tengo TP en 10 Hostia, qué buena A ver, es que no sé Qué intentan Vale, vale, vale Pues mira, tiramos medio Y bot Mira, tío, yo que bot cae La que le acabo de hacer, bro Pobrecito Ay, finjo que voy Porque luego No sabe ni dónde le han salido las hostias al pobre Tercer ítem Gorro Toma Toma La poquita, tío La poquita por la que sea es un rey Está exacto No entiendo, tío Es que me estaba haciendo gron Me iba a comprar Me pillaba ya La vara innecesaria Grande O el puto ítem De Magic Pen Si estoy dudando Si buildearme para Riven O para matar a todos Nada, Riven la van a saltar más nosotros Tú no tienes que intentar matar a un pavo Que te está haciendo resist A ver, sé que se cargue tu equipo, claro Ah, en serio se aplica así eso Está muerto Mira, es que están peleando en un lugar rarete Por decirlo así No, no creo que vayan al dragón O sea, al Nazor Estás que asco esto, tío Madre mía No, no he podido dar con el boloncho Que es lo peor Ahí va Yo... Ahí tengo flash Drake, no Que es Nazor también También es Nazor Pero habrá que hacer ambos Con ese tío muerto Uy, wow Que lo que quieran darle al Surrender, tío Que asco da la peña, tío Es el Lucian Es un puto demo A ver si le pillamos Ah, ya está el flash aquí Una Sore ahora si se puede Lo que uso aquí, ojito Otra botidón Va, empezamos en National Sí, habrá que darle Pero bueno O forzar aquí Es que me da pop a gradar, tío Es como turbo useless Hostia, si está aquí el Talon No Es Naz3 A ver, la Riven sigue sin TP Y aún está muerta Ya, falta un catch igual Porque ya va a salir No nos va a dar tiempo Hay que pelear seguro Pero no sé cómo Voy a farmear top, eh Tengo TP Y hay tres waves Venga Va, ya lo ha pesado A ver Yo que sé Si quieres tirar un TP detrás de ellos También podría Creo que me hagan mal, eh Teniendo en cuenta que el Lucian no le está ni pegando Yo iré a por el Talon, eh Voy a darle al Smype, vale Madre mía Había un pixel ahí antes No, ahí se lo fallo Joder Bueno He hecho lo que tenía que hacer Deber ganar esto Ay, qué pena No, ale Vamos Top está Bueno, se habrá regenerado bastante Cuidado, top lo matáis Muy fácil Me faltan 100 de oro Me tendría que haber vendido el Doran Tengo un problema con vender Dorans Me pasa Pero aquí es una troleada Más siendo un Doran da B Venga, por mí Buah, qué malo soy Ahí, ese tío es un bait Estoy muerto, joder Qué pereza, tío Qué liada seguir a ese tío Cuatro No sé si el Talon me viene Si me viene el Talon ¿Tú crees que no hay uno para uno? Hombre, podría, ¿no? Claro Con Zonias Bueno, no tenéis aún, pero Mira, ya la Madre mía Me han de hacer eso Cuando tenía lo del reset del salto Lo hace cuando lo pierde A ver, se te da Grande, Raylan Muchas gracias, tío A ver, recuerdo flash en dos minutos Nah, no están jugando La Jules no va a jugar si yo tengo flash No tienen encima cómo defenderla No tengo que joder la vida Estoy siendo tubo y useless No soy un puto Kenen Casi 16 Vale, a ver si está ahí Mira, mira, voy Están los dos, seguro Pues no le va muy bien a este hombre Por lo que sea No, qué pena No, no es Vale Pero a pushear voto LOL ¿Cómo no lo ha quitado? Estaba full, se suponea No me lo puedo creer, otra tanqueta A ver, he empujado a bot No sé si queréis intentar acabar Hay que acabar, hay que acabar ¿Acabar? Sí, sí Por como tiro todo, seguro Madre mía, salgamos de ahí, me cuenta Oh my god, nos da todo Ah, van a tirar exhaust Qué loco, tío Ah, pero una bestia de aquí, gente Épica ¿Tienes flash? No No 3, 4, falta el talón Estoy esperando, es ahora, justo así Oh my god, qué pena, tío Qué pena, tío De verdad, tío Estaba aquí el pavo Oh my god, tengo que activar Eclipse Pero no cuela, no cuela Ah, Poppy tiene un plan Han regaleado los otros estos corriendo, ¿sabes? Pensando en que tendría habido algo Ah, pues todos no, pero algunos La arriba en seguro Todos menos la Jinx, ¿eh? Ya, pero está Poppy, tío Es que es peloso verla aquí, tío Vea, 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 tiene un plan Oh, qué flasheada Por acá, no te deshéroe, voy a dar duro, tú Ah, no te deshéroe A ver, tengo 16 Soy un monstruo ahora Muy fuertecito Se han tirado por la Diana Tengo TP Vale, buena por mí, seguro Cuidado Hostias Toculada, tío Pensaba que estaba en base Vale, vamos a jugar Vamos medio, ya está Oye, pute, no se Espérate, me estoy peleando Conmigo, Legón Venga, le he quitado la R al talón Le están dando nada sobre el solo, ¿no? Tío, quiere perderla, en serio Qué ganas de perderla, tío Y el otro también Qué duro La popi va a dar muy muy de lado Es un buen resumen Vale, no sé en qué estoy aquí A ver, que podemos ganar una teamfight fácil Pero si esforzamos teamfight, claro Joder, qué feo Desesperante lo lento que van las games, tío Fuerza si puedes con flash a la Red Jinx, tío Pero si tendrás flash, ¿no? Ay, no voy a llevarle mi flash Tienes que ganar, ¿no? Sí, pero... Ay, qué pena, no se lo he esquivado Pou, no Bueno, se me muestra a Mungis Por lo que sea No, hostia, yo mal soy No tengo que ir a base y vuelvo con T3, ¿vale? ¿Crees que acabamos? No, no No, sí Ahí viene Riven por tu espalda Estoy viendo este programa ya muy difícil T8P ya ahí arriba Me va a matar, si no Bueno, pues ahí no me vale No, no, fly Ah, qué feo, tío Es que estoy haciéndolo todo en realidad No hay engage, tío No hay engage Oh, my God Yo necesito a alguien que cc Pero no hay nadie No podemos llegarles O sea, de Riven Tiana es gilipollas Pero bueno Estamos muy dones Desesperante Penta feo Penta feo No puedo hacer face check Es no eso el suyo Tendrías que tradear, cabrón Tradear, tío Si tu vida vale menos que ese Nashor Si consigues parárselo, has ganado Mátate a ese, si no Estaba pensando que te podías matar al otro Ah, qué pena, tío Qué pena Qué pena, tío ¿No se muere? Yo hubiera ido a Gold Lux Ya está Te llevas una kill y ya reando Ya vamos, que te vas a comer un exhaust Qué duro, tío El exhaust ese Te lo cagabas 100% Tío, me ha cagado 5 exhaust ya Me está jodiendo la vida Ya, estamos fuggets Ya han escalado mucho Ya han escalado mucho No, bueno si ya no tiene exhaust La putada que yo no tengo flash La putada es que Lux es 10 veces más útil, ¿sabes? Que de Poppy Y Fizz, Talon, tío Me jode en la vida, tío El puto Fizz es que Esqueroso Vamos a ver si podemos hacer algo aquí No sé Venga, testa Venga, Poppy, tío Es para flipar, tío Pues nada Es que está Literalmente Winter Egg, tío A ver, lo bueno es que no tienen torres de Nexor En una de estas Ya, pero no se puede llegar a su base Si es que Uy, mira, viene aquí este, tío Está ahí metido Wow Voy a hacer esto sí o sí No, qué feo No se me ha quitado Lux de una Ah, mierda, soy gilipollas He hecho mis click Reven, dime que sí Oh, la ha sacado Oh, la habéis sacado, bro Con la enteada que he pegado yo Me ha matado Lux 100-0 Oh Oh my god Lo que pega Lux, chaval Oh Bueno Sí, inhibidor Que somos cuatro, eh Bueno, tres y medio Marquillo Ah, está perdida creo ya A lo mejor GG, tío Qué duro, tío Mira, acaba de buffar Van a acabar Sí, 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 seguro Qué duro, tío Qué duro, chaval Oh my god A mí me ha reventado Lux, chaval Sí, sí, la Lux Lo que me han hecho Pero igual soy gilipollas Tengo esquivar eso, gente Esquivirla por la piña Y he hecho mis click, tío Pero va, el te ha estado robando la partida No, no Pero si lo jugaba bien Si lo jugaba bien Lo ganábamos Seguro Nada, tío No soy useless ¿Sabes cuando pilles, Luciano? No hay más Qué duro, tío No sé Me ha diana igual Duro, la verdad Eh...